Señas de identidad Pasaporte biológico Señas de identidad Últimas direcciones conocidas Mi fórmula sanguínea La sempiterna ausencia de metales Y la escasez de hierro acostumbrada Nadie habló de encofrados, de cimientos La ficha policial que seguro me nombra como víctima Desconociendo mis exuberancias Las gafas graduadas Los chicles en el bolso El expediente del bachillerato La selectividad El puñado de papeletas blancas Un título y luego otro Y fecha y obvia Un marco a cada uno Los álbumes de fotos más desnudas El familiar La niña de las pecas Y todos los disfraces posteriores El armario repleto de disfraces Un par de cicatrices distintivas Una en la piel La más honda en el iris La manera de retirarme el pelo La de llevarlo siempre en medio de los ojos La cintura estrechada de todos mis vestidos Los anillos y algunos zapatos de colores La adicción al azúcar La adicción al amor La adicción a los versos La adicción a la excusa La adicción al calor de los cuerpos ajenos La adicción al hachís y a los mecheros Al chocolate en general Al sol El modo de llorar desconsolada También el de llorar sin hacer ruido La blanca carcajada El humor negro La forma de perder con la sonrisa Y la de ganar Siempre con sorpresa La mágica y la química inconstancia de mis átomos Su probabilidad Su existencia remota en otro mundo La cáscara de nuez El universo La infección estelar de las pupilas Que me distingue de cualquier adulto El código de barras de los genes Urdidos para hacerme esto que soy Esto que amas Son cosas que podrás presentar como prueba En algún ministerio En las comisarías En los bares abiertos a visora En las cafeterías de las estaciones Cuando me haya perdido Y empezar tuyo Me quieras encontrar ¡Gracias por ver el video!